Buenas noches, gente que nos ve a través de redes sociales. Estamos deseándole una nota de pesada a la familia Payasco Benavides de parte del dúo Canela. Personalmente quiero dedicarles un tembito musical. Espero que me sepan entender si algo sale mal. No estoy en mis mejores momentos. Estoy dolido por la partida de mi tía. En quien vida se llamó Teresa Benavides o Mancela. Y para sus familiares, un tembito. Y para todos los que escuchan y ven este video, envida, envida a este amigo. Gracias. Cuando quieras hacerle feliz al ser que tú amas. ¿Cuánto sientas cariño y afecto por los que prefieres? Díselo, demuéstralo, demuéstralo ahora. Díselo, demuéstralo, demuéstralo ahora. Díselo, demuéstralo ahora. No esperes, no esperes que muera, porque en vida debes demostrar que vales la pena. Hoy estamos mañana, tal vez solo Dios lo sabe. No esperes morir para pedir perdón, las flores en vida llegan el corazón, porque en el campo santo como a ti las olvidarán. Hoy estamos mañana, tal vez solo Dios lo sabe, porque en vida debes demostrar que vales la pena. Hoy estamos, tal vez no mañana, solo Dios lo sabe. No esperes morir para pedir perdón, las flores en vida llegan el corazón, porque en el campo santo como a ti las olvidarán. Y las flores hermosas para siempre se extinguirán.